Anunció en sus redes sociales el fallecimiento de Ernestina Zodi, dejando como resultado diversas reacciones dentro del entretenimiento mexicano. El pasado octubre, la famosa periodista fue ingresada al hospital tras sufrir dos infartos, los cuales fueron anunciados por familiares cercanos, además de solicitar donadores de sangre. Ernestina Zodi Miranda destacó por su carrera como periodista, escritora e historiadora, disciplinas con las que dejó un legado imborrable a través de algunas de sus obras. Por otro lado, también resaltó por ser hermana de Laura Zapata y Thalía, con quienes tuvo una relación complicada por distintos motivos. Además, también era madre de Camila Zodi, reconocida actriz mexicana que ha sido involucrada en diversas producciones famosas. de Camila Zodi, reconocida actriz mexicana. de Camila Zodi, reconocida actriz mexicana,oidonna catriz. y Sociedad Unit many líquid Patrick